¿Qué tal amigos de la afición? Nos encontramos en la Casa del Fútbol, en el Museo de las Leyendas, un lugar icónico, camisetas utilizadas solamente en el terreno de juego, un espacio diseñado especialmente a los amantes del fútbol. En el corazón de Madrid está la historia del fútbol mundial. Legends es un tributo al juego, a sus protagonistas y sus hazañas. El museo expone 600 camisetas originales y utilizadas en competiciones oficiales. Son 600 reliquias entre camisetas y objetos, todos ellos utilizados en terreno de juego, es decir, no hay ninguna réplica, no hay ninguna camiseta comprada, todas son sudadas por el protagonista. En sus siete plantas podemos encontrar la camiseta que utilizó Luis Roberto Alves Ague en la Copa América del 93, o la que portó Hugo Sánchez en la temporada 87-88, pichichi y campeón de liga con el Real Madrid, hasta la que vistió Oribe Peralta en los Juegos Olímpicos de Londres. La más antigua data de 1916, utilizada por Ángel Romano en el campeonato sudamericano de selecciones, y la más emblemática para España, con la que Iker Casillas se coronó en Sudáfrica 2010, firmada por todos los campeones. Y bueno, antes era bastante más complicado porque los futbolistas costaba más el hecho de ir a pedir la camiseta y de que te la entregaran. Ahora todo mundo quiere estar en Legends, entonces son ellos mismos los que vienen a traer la camiseta para que pueda ser exhibida en este espacio. El museo incluye experiencias inmersivas, como el cine en cuarta dimensión, que te transporta a todos los mundiales y te transmite la gloria de cada selección, desde Uruguay hasta Argentina, así como marcar el gol de Diego Maradona en el Estadio Azteca. Para la afición desde Madrid, Jennifer Sefu.